y finalizó la gira internacional del presidente Iván Duque con una nutrida agenda en Nueva York, donde el mandatario sostuvo varios encuentros con empresarios y organizaciones. Conectamos con nuestro enviado especial, Mateo Gelbes. Mateo, muy buenas noches. Adelante con su informe. José Patricia, televidentes, a esta hora llueve muchísimo en Nueva York. De hecho, se estaban presentando fuertes inundaciones en los sectores de Brooklyn y de Queens. Yo les cuento que estuvimos acompañando esta última jornada del presidente Iván Duque y su visita aquí a Estados Unidos y esta jornada que también pone fin a esa agenda oficial que lo llevó aquí al país norteamericano y también a territorio español. Tenemos todos los detalles de esta jornada que les presentamos a continuación. Último día del presidente Iván Duque en Nueva York y también último de la gira que lo llevó a España y a Estados Unidos durante diez días. El jefe de Estado comenzó su jornada con una reunión con representantes de calificadoras e inversionistas en la que pidió no evaluar a países con criterios prepandémicos. Un gran entusiasmo frente al país en las inversiones de portafolio, en las inversiones de capital y nos gustó además el reconocimiento de la reforma fiscal y social que ha aprobado Colombia. Posteriormente participó de un diálogo con científicos internacionales de conservación que giró en torno a la protección del Amazonas. También un encuentro con un bufete global de abogados judíos. En la tarde el presidente se reunió con el empresario estadounidense Jared Cohen. Sostuvo un nuevo encuentro con el millonario Michael Bloomberg y también con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Iván Duque terminó su jornada con un premio que le otorgó la Asociación Venezolana Americana. Esta noche volverá al país, pues el sábado en Cartagena recibe al presidente chileno Sebastián Piñera, quien realiza una visita oficial a Colombia. Y bien, yo con esta información me despido, no sin antes hacer un balance de lo que han sido estos 10 días de agenda oficial del presidente Iván Duque. Definitivamente los temas principales que estuvimos observando a lo largo de estos últimos días fueron migración, medio ambiente, también inversión y reactivación en el país. También, por supuesto, la situación en Venezuela y la crisis migratoria, no únicamente de venezolanos, sino también de haitianos. Esos fueron los principales temas sobre los que el mandatario estuvo conversando con líderes mundiales, con empresarios y con otros personajes de la comunidad internacional. Yo con esta información me despido, es la última vez que transmitimos aquí desde Estados Unidos, nos veremos ya muy pronto allí en Colombia, así que gracias a todos ustedes por la atención y por estar conectados con nosotros. Mateo Gelbes, enviado especial de RTBC Noticias.